Esa es mi tierra Lo grito a los cuatro vientos Mi suelo es mi orgullo y así lo represento En todos lados, en cualquier momento Hasta la hora que me encuentre muerto La vida en mi pueblo no vale nada Se respeta al valiente y aquel que gana José Alfredo Jiménez le dio mucha fama a Guanajuato Querido, esa es mi tierra Son muchas las hazañas en estas montañas Genaro Vázquez y Lucio Cabañas Su sangre rebelde sigue en mis entrañas Puro guerrero, esa es mi tierra La cultura sigue viva hasta la fecha La sangre de mi tata nunca morirá Lo grito con orgullo, purepecha